Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, le presento el corte de noticias de Planoinformativo.com. Cada empresa debe cuidar sus protocolos de emergencia y actualizarlos constantemente para salvaguardar la integridad de sus trabajadores. Así lo manifestó el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Fernando Domínguez Casanova, quien dijo desconocer qué porcentaje tienen sus planes actualizados. Lo anterior derivado del incendio que se registró el pasado sábado en la empresa Apelsa. El campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el municipio de Salinas contaría con dos carreras relacionadas con el desarrollo, adelantó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Manuel Fermín Villarrubio, quien dijo que el próximo viernes se presenta al Consejo Directivo Universitario la propuesta y creemos que serán dos carreras las que tengan que ver con el desarrollo en un futuro. En Salinas es el inicio en el tiempo y podrán venir más, asegura el rector. El promedio de incremento salarial para trabajadores sindicalizados descendió 4.8%, informó el secretario general de la CTM, Emilio Jesús Ramírez Guerrero. En entrevista explicó que hasta marzo el aumento de salario se manejaba en casi 5.2%, mientras que las prestaciones a más de 2% y estas bajaron en 1.7%. ¿Esta? Toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. Más inversión, más empleos y mejores salarios, menos trámites. En el Congreso del Estado trabajamos por un San Luis competitivo, Comité de Reforma para la Competitividad y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado. Sexagésima legislatura, debate y acuerdo comprometido con San Luis.